Hipópez Hipópez Princesa de un cuento de hadas, no quiero que sea Hipópez Quisiera que fueras la reina de mi realidad Hipópez Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Hipópez Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar El sabor impresionante, grupo Los Hipópez 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 Quisiera que fueras la reina de mi realidad Hipópez Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Hipópez Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma desgraciada Hipópez Y el corazón dolido Por falta de cariño Hipópez ¿Puedes brindar? Hipópez Hipópez Hipópez